hola 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 nuevamente mi gente de youtube como están espero le estén pasando súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es oscar y sin más que decir vamos a la construcción del deck gameplay tal vez 20 21 la verdad no sé pero vamos a acomodar el deck vamos a arreglar un poquito vamos a colocar a la sirenita verdad una carta importante y creo que voy a sacar a un monstruo de 1500 cuál será tiene buena defensa pero tiene más defensa tienen la misma defensa pero tiene mayor ataque así que adiós y como tampoco puedo todavía traer a valquiria nada que ver otra cosa también tenía vamos a la lista de cartas ya que algunos me han pedido que cuánto porcentaje tengo y 23 por ciento tengo 81 cartas de 350 y en 20 vídeos he ganado 81 cartas yo creo que si se puede mire claro que me falta bastantísimo pero miren esta belleza ya va como que se va completando de a poquito no si ven y en esta vacío miren de poco en poco vamos de una vez con el duelo que necesito tres cartitas enseguida increíble en 20 gameplays subí una clase más ya tengo seis estrellas invicto qué significa eso que joy va a gustarme una de nueva la verdad he aumentado de nivel muy rápido muy rápido porque cuando uno no pierde duelos se sube de nivel mucho más rápido se sube de vídeo de clase de clase superior mucho más rápido entonces miren nomás la rapidez de joy en colocar las cartas y ya comenzó usando su deck de oscuridad y ahorita si ya se pone como complicada la cosa no tengo cartas que me ayuden mucho puede colocar a sumo en skull y estaría en graves problemas no tengo con que derrotar esa carta no tengo con que derrotar esa carta la verdad ahorita si ya se puso medio complicada la cosa que tiene si ven que no sea que sea 2 o que sea 1 6 se pone complicada la cosa si ven que tiene qué significa esto que tiene en su deck a dar necrofear tiene sumo en school y comienza a usarme ya yo y mejores cartas será y no me voy a reservar a cilindro mágico cuando coloque un monstruo tributo y ahorita debo traer como sea a mi pingüino por si acaso como sea debe llegar a que me quedó tengo que destruir hay no me digas ah bueno por lo menos sólo utilizó a destrucción en cadena por lo menos no ha pasado nada yo pensé que era trefford o algo y me sorprendió o sea si se activaba en ese momento me sorprendía porque no activo antes cuando metí o coloque a soldado número 2 de fuego el duelo se pone ya más intenso y en el otro turno voy a convocar y ahora qué será voy a colocar ahorita a ax raider ojalá no y no vamos que ya creo que es momento que convoque a a mirror force realmente yo pienso que debe tener en su deck a mirror force porque miren todos son demonios de hecho es una de muy bonita todos son demonios tipo demonio buena defensa algunos con buen ataque yo tenía una de gas y con la que jugaba online es buenísima voy a colocar el pingüino y veamos que tiene yo creo que haciendo cálculos en el otro turno ya puedo deshacerme de joy usando el pingüino claro yo creo que sí calculemos siete mil dos mil trescientos si si se va y saben cómo se va así ojalá no tenga en su mano entonces voy a hacer un otk otk o también llamado one to kill un turno para matar un turno para destruir voy a hacer un otk voy a hacer un otk vamos ojalá ojalá no tenga los tokens no un otk es cuando tú matas destruyes a tu adversario en un solo turno y bajas prácticamente los ocho mil puntos eso es un otk eso es un otk o one to kill en inglés y ya se puso un poquito más complicada la cosa vieron ya joy dejó de utilizar su deck de insectos y comienza ya más a familiarizarse con cartitas nuevas en esta deck tiene ya a sumo un escol y a dar necrofear así que esto le pone un poquito más de nivel un poquito más de complejidad pero no por eso voy a a desanimarme yo creo que voy a colocarla si y voy a colocar a mis daditos nada más espero no tenga ahorita que monstruo con ataque tiene monstruo sin cabeza ah no a marinero del cráneo estas decks eran bonitas a mí me gustaba mucho el de la oscuridad pero con este tipo de cartas algunos dirán pero es que no juegan mucho con estas no realmente a mí sí me gusta que utilicen este tipo de cartas no sé qué tiene ahí y tampoco quiero que tiene trefford no ojalá sea un duelo rápido no quiero usar no quiero complicarme quiero comenzar ya a utilizar mejores cartas porque yo creo que en uno de estos duelos tal vez pierda o sea un duelo debo perder o sea no creo que sea tan pro no me considero pro pero no creo que ni un solo duelo pueda perder no creo que pueda realmente yo llegar como invicto lo dudo mucho lo dudo mucho realmente cuál será no voy ojalá no ser un monstruo de dos mil pero yo siempre adivino ya sabía me imaginaba en el otro turno ay me equivoqué me moví mal que voté a quién quiero que quiero que voté a mi sirenita nunca me sale lo que yo digo y ahora nunca me sale lo que les dije yo no voy a utilizar mis todavía mis dados dos mil como que todos son de lo mismo verdad si ves son dar pero dar o sea hoy que grandísima carta que me llegó la que me dio el duelo antes ahorita ya nada que ver pero todavía yo tiene buenas cartas yo también quiero jugar con esta deck porque mira todos los monstruos son como familia primos todo todo y en el próximo turno yo creo que si puedo vencerlo si es que no coloca monster reward y me renace otro monstruo y ahora es un monstruo de dos mil de defensa estoy seguro y que tengo yo a ver no quiero apresurarme me porté cobarde ahorita pero si me porté muy cobarde y hubiera ganado me porté muy cobarde no fui decidido y hubiera ganado el duelo que mal también yo también me olvidé ahorita que tengo ahorita mis daditos a veces también soy así me equivoco es normal yo hubiera ganado el duelo si me atrevía y comenzó que les dije yo y comenzó tienen un dar necrofer y ahora hay un problema en esto y ahora lo que tanto les decía yo perdoné el anterior turno y ahorita está a punto de ganarme Joy no sé qué hacer pero el corazón de las cartas cree en mí la verdad porque porque voy a activarlo y voy a activar mis dados voy a activar mis dados y con uno ya lo empato y no hace falta gane ya se pone un poquito más complicada la cosa dar necroferia es un monstruo mucho más poderoso el más inclusive que me ha colocado Joy con un buen efecto y es momento de la verdad vamos vamos ya saben qué deben hacer poner pause y ver qué cartas qué carta voy a ganar si tú adivinas cuatro videos en un día y te saludo con el nombre y digo este suscriptor tal me comentó adivino la carta y pues yo lo saludaré en el próximo video y por él tenemos cuatro videos o tres videos o cinco videos en un día así que vamos sin nada más que decir no quiero grabar el duelo nada de eso vamos yo quiero a ver yo pienso que va a salirme ya pongamos le va a salir una parte de exodia ya o me sale una parte de exodia o me sale morfinger 2 no morfinger me sale o me sale mi tercera alternativa yo pienso que sale tal vez de distro bubcher ya el carnicero yo digo que me sale una carta de esas ya vamos tú ya la pensaste ya la comentaste está bien veamos quién tiene la razón nada pero bien pero bien bien no tuve la razón pero es excelente por fin me llegó la mariquita de cuatro estrellas por fin me llegó pero es simplemente para llenar el deck miren es una carta de cinco estrellas entonces requiere un tributo y tiene 1550 más máscara detestable no lo voy a añadir pero ya son tres cartas más pues es algo buenísimo espero este vídeo les haya gustado muchísimo dale like dale like comparte si puedes apoyar el canal pues apóyame tu apoyo siempre será bienvenido y sin nada más que decir nos vemos en el próximo gameplay eso es todo por hoy espero te vaya súper bien y adiós